Me parece muy importante que los gobiernos locales, los municipales estén realizando estas jornadas porque la mayoría de personas no tienen acceso a hacerse una prueba. Es sumamente importante, quiero felicitar también a la alcaldía de Soraya Blanca, a la Secretaría de Salud por estas campañas porque ahí se ve la respuesta de la gente. Me parece muy buena porque nos ayuda a estar prevenidos, a nosotros mismos ser precavidos. Se estima que alrededor del 15% de las personas, y es lo que hemos visto en los análisis que hemos hecho de las proporciones y la distribución de la enfermedad, que el 15% de las personas son completamente asintomáticas. De tal manera que la única forma de saber realmente si tienen el virus es hacerse la prueba. Desde la estrategia PASI.FIOS tenemos una persona para la cual puede vincularse a aquella persona que en este momento no tenga seguridad social y tenga SISBEN, lo podemos afiliar al reino ensuciado y así garantizarle su atención en salud. Gracias por ver el video.